Se defiende Uruguay, pero cuando puede también la lleva adelante. La pelota tocada por parte del conjunto brasileño. Viene un centro, salta para cabecear la pelota al delantero Seviño. Pierde la pelota, volvió a tomar Brasil y otro centro. Cruza frente a la valla. Va a ser para Uruguay, pelota afuera, le pegó al brasileño. Ahí saque de arco. Señoras y señores oyentes, falta un minuto para que termine este estódico partido jugado por los uruguayos Farid. Sí señor, qué tímido Brasil, qué tímido Brasil, qué cuadrito Brasil. Si no le echaban a Nández, era un partido para ganarlo. Brasil tiene todos los jugadores adentro de la cancha. Uruguay aguanta como en los viejos tiempos. Aguantando con fuerza el partido, queda uno más. Vamos arriba. Aguantan a Mero Uruguay, venda por favor, Pérez Perveta. Y los camiones fotón, trabaja con vos, Codo Acoto. Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Fotón, importe y respalda a Homero de León. Va a sacar la pelota, el guardameta, el conjunto. Uruguay ubica la pelota. El Pérez Roche va a colocar la pelota, Roche va a terminar en cualquier momento el partido. Están 0 a 0 con 10 hombres Uruguay jugando la última parte del encuentro. Salta para cabecear la pelota y jugar falta, le comete. Finalmente Ventancura, un defensa brasileño. Hay tiro libre. Por micronómetro, tiempo cumplido. Va a colocar la pelota el conjunto brasileño. Por micronómetro, tiempo cumplido. Va a colocar la pelota Brasil. Viene por la mitad de la cancha, va a pitar el árbitro de la contienda. Levanta la mano, terminó el partido. Terminó el partido. Terminó el partido, señores y señores oyentes de Radio Universal de Montevideo, Uruguay. Empate en 0 gol por mando entre los equipos seleccionados de Uruguay y Brasil. Me saco el sombrero. Me saco el sombrero con los jugadores uruguayos. Que con 10 hombres en forma estoy valiente, de hombres, de machos, lograron aguantar el partido frente a 11 brasileños. Gran final del equipo uruguayo. Grandes son. Espero que los penales puedan andar bien porque se merecen llevarse la victoria. Sí, señor. Ante un Brasil tímido. Un Brasil timorato. Un Brasil sin fuerzas. Un Brasil que no es más que Uruguay. La expulsión de Nández fue decisiva. La expulsión de Nández no le quedó otra que condicionar el partido y retrasar al equipo que durante 80 minutos fue superior. Que hasta la expulsión de Nández jugó mejor que Brasil. Lo controló todo el partido. No le pudo hacer un gol. Pero la expulsión obligó a Bielsa a cambiar a línea de 5 y a defender hasta el final. Ahora, si se hace justicia, los penales le tienen que dar el triunfo uruguay. Se sabe que la especialidad de los brasileños es rematar el arco. Pero hay que ver los uruguayos como salen. Alentándose entre ellos. A ver, denme una opinión rápidamente. Richard Arce, le escucho en Montevideo. Viene Uruguay haciendo lo que podía. Cuando queda con 10 por Nández afuera. Allí arma, rearma el equipo. Trata de sacarla. Dientes apretados. Brasil no pudo. No se animó. Uruguay ahora desde los penales. Ayer dijo Bielsa lo que tienen los uruguayos es eso. Eso que los caracteriza también cuando lo tienen que tener. Deme tres, por favor, prever vuelta. Optimizá tus viajes de negocios con National Car Rental. Fueta moderna. Menor costo de mantenimiento y servicio de prevera. Descubrí más en nationalcar.oy o llamarnos al 2924-325. La hinchada de Uruguay renovó su aliento. Menta, fresca y chocolate. También los nuevos prime saborizados. Preservativo prime en esta copa. La hinchada se siente. ¿Querés decir algo más, Faría? Bueno, ahora empieza otra historia. Hay buenos pateadores en Uruguay. Valverde, de Arrascaeta, Bentancur. Bueno, jugamos al Rojet. Jugamos las vidas a Rojet. Señores, es injusto. Es injusto este final. No mereció Uruguay llegar de esta manera. Uruguay es el seleccionado con más definiciones por penales en Copa América. Ganó cuatro, perdió seis. Brasil tuvo nueve tandas de penales. Ganó cinco, perdió cuatro. Vamos por equiparar la historia. Bueno, señoras y señores oyentes por penales. A ver, decime algo, Daniel. ¿Qué te pareció este final del partido? Que para mí, repito, es poner lo que los uruguayos siempre han tenido. Así terminó jugando Uruguay a la Uruguaya. Y ahora tendrá que ganar a la Uruguaya. Veía yo lo que decía Jiménez de lejos acá. Como diciendo, ahora o nunca hay que ganar de Brasil. Bueno, señores, se está conversando. Los técnicos conversan con los remantadores de penales y con el equipo. Porque acá puede ser que tiren cinco, tiren seis. Depende cómo vale la cosa. Dos más para vos, Pérez Berrueta. La pelota comienza a rotar. Vamos, la celeste. El mejor color de Cintel Blasch. Vamos, Uruguay. A llenar y carretas de goles. Y vos, uruguayo, llenar y carretas en macromercado. Cuatro más compras, menos pagás macromercado de negocio. Hace muchos años, como decía hace muchos años, el técnico de Sudamérica, Alejandro Morales. Ahora con los huevitos arriba de los zapatos. Como terminó jugando Uruguay este partido realmente importantísimo frente a Brasil. Claro que no era fácil Brasil. Porque ni once contra once fueron fáciles. El partido fue parejo Brasil. Fue un gran rival. Uruguay lo superó en momentos del partido. Y si once contra once finalizaban, de repente hasta podía haber ganado. Bueno, pero hasta que no echaron a Anandes, Brasil lo atacó. Claramente, Alberto. Hasta que no echaron a Anandes y quedó con un hombre más. Brasil lo asumió protagonismo en el partido. Pero estaban sin hacer. Tuvo ataques. Sí, porque Uruguay no culminó la jugada. Exacto. Porque Uruguay no culminó las jugadas. Ahí está el gran debe de Uruguay. Que le falta gol. Guerra, goles importantes. Bueno, yo creo que el gol más claro lo robó Núñez en el primer tiempo. Ese cabezazo fue tremendo. También hubo alguna jugada que peligrosamente tuvo en el primer tiempo Brasil. Me va a ayudar, por favor, Cale. A ver quiénes van a... Mire. A ver quiénes van a tirar los penales. Vamos a ver quiénes van a tirar los penales porque todavía... Echancur, Palverde, Ugarte, de Arrascaeta, Cáceres y Araújo los primeros. Vamos a ver. Me va a ayudar con los brasileños que la verdad tiene un número muy chiquito. Y acá estoy en el cuarto piso. Y lo veo poco. Pensaba de tener un monitor que realmente... Y tenía unos monitores, ¿no? Sí, señor, te escucho. Terceras, terceros, cuartos de final que se van a definir por penales. Bien, perfecto, señoras y señores oyentes, Radio Universal. Ya hay un semifinalista que es Colombia en este grupo. Hay semifinalistas que es Canadá y hay semifinalistas que es Argentina. Ahora falta este cuarto semifinalista, señoras y señores oyentes, que debe medirse contra la prestigiosa, en esta ocasión, selección de Colombia. Va a colocarse la pelota para los penales. Conversa el árbitro, el público, el público está gritando cada uno para su equipo. Está entreverada la gente, pero hay totalmente corrección y cordura por parte de los aficionados en este estadio que se llama Aleyan, aquí en la ciudad de Las Vegas. Se está todavía conversando en la mitad de la cancha y un sorteo para ver en qué arco es. Hay sorteo de M2, por favor, Pérez Marrueta. No importa cómo vivas el fútbol. Esta prueba es para vos. Registra tu patch y ganá premios todas las semanas. Optimistas versus Pesimistas de Rexona. Banco de Seguros del Estado. Aseguradora oficial de la Celeste. Allí se llevó a cabo entre Danilo y José María Jiménez. Se va a tirar los penales en el arco que vendría a ser. Atea Valverde. En la tribuna Asteran va a tirar el primer penal. Valverde es el que tira el primer penal. Valverde me parece que va a tirar el primer penal. Lo tira Uruguay el primer penal. El que camina es Valverde. Es Valverde el que camina como para tirar el primer penal. Hay problemas entre jugadores ahora. En la mitad de la cancha hay alguna discusión entre los jugadores. Hay un tumulto de empujones. Vamos a ver qué pasa. Están los jugadores allí. Ojo que puede haber alguna expulsión más. Si el árbitro determina que hay algún tipo de agresión. Hay que tomar cordura. Los brasileños están muy nerviosos. Porque evidentemente los favoritos eran los uruguayos. Y terminaron empatando el partido 0 a 0. Con 10 hombres los uruguayos. El primer penal lo va a tirar Valverde para la selección. Uruguay era uno para vos. McDonald's hizo la jugada del campeonato. Pedía el McCombo Uruguay por la app. A través de McDelivery. Sin costo de envío. Bueno, no ha sido el mejor campeonato de Valverde. Ahora va a tomar el primer penal. El capitán que entró como capitán en este partido. Y que le dio el brazalete a José María Jiménez por el final. Está caminando Valverde sobre el punto del penal. Se va a colocar el guardameta Allison. Allí Valverde demora. Demora el árbitro. Y demora Allison. Que va a ser el arquero del equipo brasileño para intentar atajar. Pero va Valverde. Va a colocar la pelota Valverde. Se adelantará Valverde para tomar el penal. Primer penal de Valverde. Va a colocar la pelota. Pierna derecha. Va a entrar Valverde. El primer penal. Entra Valverde. Va a pintar el árbitro. Pintó. Valverde. Valverde. Gol. Gol Uruguayo. Gol Uruguayo. No lo podía errar. Gol Uruguayo. Valverde. El primero anota. Ahora van a tomar el tiro penal los brasileños. El primer penal. Anotó Valverde. El primer penal. Faría. Fisil de Valverde al palo. Cruzó el balón Valverde. Vamos, Roget. Vamos por el primero. Hay que arrancar ganando. Vamos a ver quién va a tirar en la selección brasileña. Todavía no puedo divisar el tres. Va a ser el jugador Militao. Militao va a tirar el primer penal. Abucheo del público para Militao. Esperemos que Militao pierda la posibilidad. Está colocándose Roget. Ubica la pelota. Roget Grandote. Tapa bien el arco. Va a colocar la pelota Militao. El número tres de la selección brasileña. Uruguay gana 1 a 0. Tiró un penal. Este es el primer penal brasileño. Emoción aquí en el estadio de Las Vegas. Ubica Militao. Pinta el árbitro. Se agazapa Roget. Va a adelantarse Militao. Pierna derecha. Coloca Militao. Llega Militao. Tiró. ¡Ay, córner! ¡Ay, atajó el córner! Atajó al córner, Roget. Grandote. Tapa bien. Gran atajada. Van Uruguay 1 a 0. Se viene el segundo penal. Lo atajó magníficamente Roget. Como Aldiu Martínez ayer hoy Roget. Ahora depende de Uruguay. Ahora depende de Uruguay. Concentración. Ventancur va a patear. Depende de Uruguay. Si Uruguay tiene 100% de efectividad. Vamos, Ventancur. Ventancur va a tomar el segundo penal. Le acerca la pelota al árbitro. El señor Herrera. Coloca la pelota a Ventancur. Va a rematar el volante. Pierna derecha. No se apure, Ventancur. No se apure. Va a colocar el segundo penal Uruguay. Entró Ventancur. Tiró. Gol. Gol. Gol uruguayo. Ventancur. Segundo penal. Aplaude el público. Y va a venir Andrés Pereira. Vamos por esto. Andrés Pereira viene para el segundo penal del conjunto brasileño. Gana Uruguay 2 a 0. Vamos a ver qué pasa con el segundo penal brasileño. Uno, por favor. Y la Copa América. La viva un flow. Y vos también. Desde 499 pesos per mes. Al producto flow para vos. Se está secando las manos, los guantes. El arquero del conjunto Uruguay Roche. Que magníficamente contuvo el primer penal brasileño tirado por Militao. Ahora viene Andrés Pereira para tomar el penal. Se coloca Roche en el sector correspondiente. Va a tomar carrera. Mucha carrera toma Andrés Pereira. Roche en el arco. Entró Andrés Pereira. Llegó de derecha. Tiró. Gol. Gol del conjunto brasileño. Dos a uno. Arrascaeta. En dos penales. Viene de Arrascaeta. Tirar el tercer penal para Uruguay. Solicitando Linsen. Banco Vandes. Hasta 36 gotas en pesos. Oye dólares. Y financiar hasta el 100% del valor. Vandes. Soluciones a tu medida. Uno más. Fablesi Bertoni. El número uno de electrónica audio y video. Todo está en Fablesi Bertoni. Paisando y Corem. Tercer penal que va a tomar Uruguay. Georgian de Arrascaeta. Georgian va a rematar el tercer penal para Uruguay. Gana dos a uno. Ambos tiran dos penales. Tercer penal. Georgian de Arrascaeta. Va a rematar la pelota. Entró. Tiró. ¡Gol! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo reventó! ¡Reventó las manas! Tres para Uruguay. Uno para Brasil. A ver quién viene en Brasil. El tercero. El tercero. Es el tercero el más difícil. El tercero. El tercero. Brasil tiró dos. Anotó uno. Uruguay tiró tres. Anotó los tres. Este es el tercer penal para el equipo brasileño. A ver quién es. Va a colocar la pelota. No veo todavía quién es el que va a tirar. Vamos a ver quién es. El dieciocho. El dieciocho. Douglas Luis. Douglas. Douglas va a tomar el tercer penal. Se va a adelantar Douglas para tomar el tercer penal. Va a rematar la pelota Douglas. Se adelantará. Mira el arco. Se toma la distancia frontal. No muestra con qué pie le va a tirar. Ubica Douglas. Le va a tirar de derecha. Va a rematar Douglas. Toma carrera frontal la pelota. Tercer penal. Vamos arriba. Arroyé. Ubica la pelota Dula. Ahora sí. Se mueve hacia la derecha. Tiró Dula la pelota. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Uruguay no más. Uruguay carajo. Uruguay no más. Tres a uno. Ganó Uruguay. Si convertimos este estamos adentro. Si convertimos este estamos adentro. José María Jiménez. José María Jiménez. Si lo anota José María Jiménez el capitán de Uruguay. Estamos adentro de la semifinal y jugamos contra Colombia. No me quiero adelantar. Pero espero que Jiménez pueda convertir. Conversa con el árbitro. Va a rematar Jiménez. Atención. Uruguay tiró tres penales. Los anotó. Brasil tiró tres. Anotó uno. Si convierte Jiménez. Vamos a las semifinales. Y estamos jugando el miércoles. Va a rematar Jiménez. Vamos José María. Se adelanta Jiménez. Atención señoras y señores oyentes. Pierna derecha. José María tiró. Le atajó el arquero. Le atajó el arquero a Jiménez. Le atajó el arquero a Jiménez. El tercer penal. Queda una bala todavía. El cuarto penal. Queda uno todavía. Ahora viene el brasileño a tomar el cuarto penal. Cuatro penales tirados por Uruguay. Anotó tres. Marró el capitán José María Jiménez. ¿Quién va a tirar este penal? Vamos a ver quién es el que va a tomar este penal. Para el equipo brasileño. Creo que es Sabiño. Vamos a ver quién va a tirarlo. A ver si me ayudan por favor. El 22 del conjunto brasileño. Gabriel Martinelli. Gabriel. Gabriel va a tomar el cuarto penal. Gabriel va a tomar el cuarto penal. Va a rematar el cuarto penal. Pierna izquierda. No pierna derecha. Se adelanta Gabriel. Se coloca Roche. Entra Gabriel. Llegó. Tiró. Gol. Gol brasileño. Gol brasileño. Está tres a dos. Va Ugarte. Va Ugarte. Si lo anota estamos. Vamos Ugarte. Vamos Ugarte. Venda por favor. Venda por favor. Pasarte cuotas. Fíjate Ute es la mejor jugada. Porque paga lo mismo todos los meses. Ute. Transformando con energía nuestro país. No lo puede cerrar. Va a colocar la pelota Ugarte. Uruguay tiró cuatro penales. Anotó tres. Brasil tiró cuatro penales. Anotó dos. Va a adelantarse Ugarte a tomar el último de la estanda de quinto penales. Cinco penales. Ugarte va a rematar. Se va a adelantar Ugarte. Pierna derecha. Entre Ugarte. Gol, 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 gol. Uruguay. Gol, 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 gol. Gol. Por Uruguay. Ugarte. 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 Se acaba de decretar el quinto penal. Uruguay anotó cuatro. Cuatro a dos. Termina por penal este partido. Y el próximo miércoles estamos jugando con la poderosa selección de Colombia. Uruguay gana por penales. El otro día me preguntaron en una penta qué pasaba con Uruguay-Brasil. Y le dije se va a definir por penales. Y por penales se definió el partido que ganó Uruguay. Uruguay cuatro. Brasil dos. Ugarte. Te anotó el último penal de la tanda de Uruguay. Llantos. Emoción. Titánico Uruguay. Empató terminando el partido con un hombre de menos por la expulsión de Nández que no va a jugar contra Colombia. Uruguay ganó y está en semifinales. Jugaremos en la ciudad de Charlotte el próximo día miércoles, señores. Uruguay semifinalista del campeonato de América. Le ganó a Brasil. Señoras y señores. Ugarte. Qué jugador Ugarte. Fue el mejor de la cancha de Uruguay. Fue el mejor de la cancha de Uruguay. Y le tocó la última. La que no se podía errar. Uruguay no va. Elimina a Brasil. Le pega un duro golpe a Brasil. Después de quedar con un hombre de menos. Y de aguantar con los huevos en la garganta el partido. De pelear a la Uruguaya hasta el final. Porque este equipo no pierde la mística. Porque juega y es protagonista. Y porque cuando tiene que poner lo que hay que poner lo puso en la cancha. Y aguantó a Brasil. El mata gigantes. ¡Chau Brasil! ¡Sí, Uruguay! ¡Buen viaje Brasil! Que lo pasen muy bien. Ganó Uruguay por penales 4 a 2. Frente a una gran selección. Y eso levanta lo que significa el triunfo. Y además terminó con 10. Y a la Uruguaya. Cuanto más nos pegan más crecemos. Porque tenemos... No es que tengamos más. Tenemos los huevos bien puestos. Ese es el tema. Y los uruguayos no aflojan. Por más de jugar con un hombre de menos. Uruguay ganó por penales. Empató 0 a 0 en los 90 minutos. Algo que podía ser previsto por la grandeza. Porque no vamos a desconocer lo que significa el fútbol brasileño. Al contrario, lo vamos a reconocer para reconocer aún más este triunfo magnífico del fútbol uruguayo por penales. Ganó Uruguay y tendrá que enfrentarse con Colombia. Que hasta el momento parece ser una de las selecciones que mejor ha jugado el Campeonato de América. Y que tendrá que jugar en Charlot el próximo día a 10 frente al equipo uruguayo. Uruguay ganó. Ganó por penales. La emoción profunda. Ahora descansar muchachos. Se ganó solamente un paso a las semifinales. Pero queremos más. Todos queremos más. Y queremos que el próximo miércoles, frente a Colombia, también Uruguay, pueda demostrar ese coraje. Esa fuerza. Ese punto honor. Esa valentía. Esa manera de ser. El no arrugarse nunca. El jugar hasta el último minuto. El aguantar a como venga. Uruguay en las semifinales del Campeonato de América. Señoras y señores. Emocionados a flor de piel. Así quiere Uruguay. Así quiere Uruguay. Siendo protagonista cuando tiene que serlo. Y defendiendo cuando tiene que defender. Este es el equipo que representa. Este equipo que nos representa. Este es el equipo que me hace sentir uruguayo. Más que nunca. Cuando tuvo que meter lo que hubo que meter. Ahí estuvo Uruguay. Cuando tuvo que pelear cada pelota como la última. Ahí estuvo Uruguay. Cuando hubo que defender. Ahí estuvo Uruguay. Y a la hora de los penales. La certeza de los penales. A ver si tiene un hogarte en Montevideo. Que se lo digan a usted. Porque está hablando por la televisión. A ver si tiene un hogarte. Lo sacamos al aire. ¿Lo tienen? Ahí está señores. Uruguay festejando. Uruguay festeja. Saluda a los hinchas uruguayos. Que otra vez. Dejan a medio continente atónito. Los hinchas amarillos se van. Ya Brasil se va de Las Vegas. Al calor de Las Vegas. Mientras los uruguayos nos quedamos en el estadio festejando. Siguen bailando los uruguayos. Están en el centro de la cancha. Bien merecido que lo tienen. Sí señor. Señoras y señores oyentes. Radio Universal de Montevideo, Uruguay. Uruguay ha ganado por penales. Les pido disculpas porque uno se excede la emoción. Parderamente. Alberto. ¡Vamos arriba, Uruguay! Que siga declarando a Andrés Pereira. Que declaró y que le mojó la oreja a Uruguay. Así lo quiero Uruguay. Que baje la pelota. Perfil bajo. Que meta hasta último momento. Y en la cancha. Donde tiene que estar Uruguay. Donde tiene que meter. Donde tiene que apretar los dientes. No lo van a llevar por delante. Ganó por penales. Donde hay que poner lo que se tiene. El fundo del uruguayo. Juega. Me imagino. Juega. Gana. Y ahora por penales. Bueno y una cosa. Yo sé que la gente va a disfrutar en Uruguay. Hay que esperar. Estamos en las semifinales. A festejar con tranquilidad. Uno se emociona. Partido a partido. Por partido a partido. Hay un triunfo realmente espectacular. Agitar de banderas uruguayas. En las cuatro tribunas te escucho. Y fue la tercera la vencida. Las últimas dos. Que se habían enfrentado Uruguay y Brasil. Habían ido por penales. En las dos se habían puesto Brasil. Esta fue la tercera y la vencida. Los uruguayos no se van de la cancha. Todavía están dando la vuelta más. Saludando a las banderas uruguayas. Que ahora aparecen. Porque desaparecen las brasileñas. Un premio para los hinchas uruguayas. Sí señor. Un premio para los hinchas que siguieron desde el primer día. Muchos de ellos. Estamos recorriendo un continente enorme. Con enormes gastos. Con enormes problemas. Y sobre todas las cosas. Para una colonia de uruguayos que hace años esperaba ver un partido. Soñado como este. Estar acá. En este momento. Uruguay contra Colombia. El próximo 10. En la ciudad de Charlotte. En donde va a estar Universal. Como ha estado en la recorrida. Vamos a presentar al hombre jumbo del partido.